Música Música Oiga como rala y mueve ya los pies, baila como quieras, no te dejes de mover, disfruta la vida con este ritmo rock and roll. Llevas el ritmo así muy bien, baila con la cabeza, con las manos o los pies, no te detengas ahora al revés, todo se mola, nos tenemos que mover. Siente la música y sigue bailando el rock and roll. Música Llevas el ritmo así muy bien, baila con la cabeza, con las manos o los pies, no te detengas ahora al revés. Ahora al revés, todo se mola, nos tenemos que mover. Siente la música y sigue bailando el rock and roll. Música 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 Bueno, pero con todo eso no hay por qué mortificarse tanto. Ni por ser triste. No. Mejor a la otra estudia más y cuida mejor tu lonche. Y mejor vamos a seguirnos divirtiendo, ¿sí? Sí, por lo pronto, mira, pon atención a lo que te vamos a... Cuando te quiesas triste, escucha mi canción. Y así con alegría, bella tu corazón. Si te sientes solo, intentas conmigo. Y baila este ritmo, que cantamos para ti. Cantando y bailando, de sentirás mejor. La, 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 la. Con irte en mi canción Si hay algún problema, que hasta no encuentre solución La música será que se ve también yo Y ya de este tiempo con ganas de llorar Pero a ver con este mando que ahora va a cantar Bailando, cantando, bailando Vamos a cantar esta canción Cantando y bailando Me sentirás mejor La, 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 la Oírte en mi canción Cantando y bailando Ahora me escucharé el sol La, 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 la Oírte en mi canción Cantando y bailando Que sentían mejor La, 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 la